No se militarizará el país y ni se corremperá al ejército mexicano con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, aseveró Guillermo Almazán Bertoto, comandante de la onceava zona militar. La ley, que fue aprobada por la mayoría del Pleno del Senado la madrugada del viernes y que se espera sea también aprobada por el Congreso, ha sido criticada por organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, al considerar que con ella se militarizará al país. Al respecto, Almazán Bertoto expuso que no se realizará esta acción, pues las Fuerzas Armadas continuarán actuando como coadyuvantes de la autoridad civil, como lo han venido haciendo desde hace una década, y será bajo la coordinación de mandos civiles que se intervendrá. Asimismo, consideró como acertado el que diversos sectores de la población estén interesados en discutirla, pues permitirá que se conozca y se eviten malas interpretaciones, así como se mejoren aspectos, pues refirió como toda ley podrá ser perfectible. Es un gran avance el que se esté debatiendo, el que haya muchos personajes, autoridades, actores políticos interesados. Creo que la mejor solución la tendrá, por supuesto, los legisladores. Otra de las advertencias que realizan organizaciones civiles nacionales e internacionales es el peligro de que se corrompa las Fuerzas Armadas al desempeñar labores de competencia policial. Al respecto, el general Brigadier consideró ofensiva la suposición, ya que refirió la justicia militar juzga y condena severamente a quienes actúen contra los principios de la institución militar. Es hasta ofensivo el que puedan pensar que voluntariamente alguien pretendería o pudiera quererlo hacer de manera institucional. Agregó que la propia organización de las Fuerzas Castrenses impide que se tenga contacto individual con presuntos delincuentes, lo que a su vez elimina cualquier posibilidad de asociaciones delictivas. Además, recordó que acorde a esta ley, el personal militar que detecte la comisión de un delito deberá de dar aviso de manera inmediata al Ministerio Público o alguna corporación policiaca para que éste intervenga conforme a sus atribuciones. Definitivamente lo más alejado de la realidad, porque precisamente nuestra fortaleza es el actuar en conjunto, en grupo, que eso nos pone muy lejos de tratar uno a uno con cualquier delincuente. La fortaleza que tenemos nosotros es actuar precisamente en un gran equipo que incluso nos obliga por parte de nuestra legislación militar, que es traición a las Fuerzas Armadas y son 70 años de cárcel. Nadie de nosotros se va a estar arriesgando por una torpeza a involucrarse con personas que están queriendo hacernos faltar a nuestro compromiso de salvaguardar la Constitución y las leyes que dé en mano. Esta ley, que ha causado polémica en el país, aprueba, entre otras atribuciones, la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de que la seguridad de estados o municipios se vea amenazada o comprometida, así como cuando las fuerzas locales se vean rebasadas. Las tácticas, técnicas, métodos y protocolos de actuación del Ejército también se podrán emplear para controlar, repeler o neutralizar las amenazas a la seguridad interior.